17, 23, no, 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 a mí esto no me alcanza, yo estoy sobrepasada, esto, la inflación me está comiendo, por Dios, no, 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 yo la llamo a Paula, que me ayude, hola Pau, como andas, estoy por pagar las tarjetas, no, 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 vos me podés venir a ayudar, porfa, con algunos consejitos para aprovechar la tarjeta, dale, dale, genial, gracias, te espero, besos, Tantas cuentas me superan, Pau, ¿me das unos consejos para pagar la tarjeta de crédito y que no me coma la inflación? Mira, un primer consejo es que si tenés el dinero en efectivo, en vez de pagar el contado, podés usar la tarjeta de crédito y ese dinero no te lo gastés, ponelo a un plazo fijo, a 30 días, para que cuando venza la tarjeta, puedas pagar al vencido. ¿Pero eso me conviene hacerlo siempre? Ten en cuenta que tenés que, para poner plazo fijo, tenés que esperar 30 días, o sea que lo mejor es hacerlo cuando termina el cierre de la tarjeta, por ejemplo, venció el 25, del 26 a fin de mes, son los mejores días porque podés aprovechar mucho más días hasta que tengas que pagar el siguiente vencimiento. ¿Y qué pasa si estamos a menos de 30 días del vencimiento de la tarjeta? Bueno, en ese caso no podés usar el plazo fijo porque no llegas a los 30 días. Pero hay una herramienta muy interesante que son los fondos comunes de inversión de dinero. Eso te permite poner el dinero e ir teniendo rendimientos día por día. Y cuando llegues al vencimiento, los sacas y los usás para pagar la tarjeta. Bien. Pero, ojo, Ale, siempre es conveniente si el precio que vos vas a pagar con la tarjeta es el mismo de contado, pero el precio real, sin ningún descuento de contado. Bueno, otro tema que es re importante. ¿Qué pasa si me ofrecen cuotas sin interés? ¿Me conviene comprar? Si siempre que sea sin interés real, o sea que no haya un descuento de contado, como dijimos recién, mientras más plazo puedas hacerlo, mejor, porque esas cuotas se van a ir licuando con inflación. Pau, eso hace que cada vez gaste más plata. Ah, ojo, tené cuidado porque la tarjeta es un arma de doble filo. Podés sobreendeudarte y estás asumiendo un compromiso que lo tenés que cumplir. Si tenés ese dinero previsto para hacer el gasto, lo mejor es que pongas la plata en un plazo fijo o en un fondo común de inversión y vas sacando el rendimiento a medida que vas pagando las cuotas y lo pagás con ese dinero. Bueno, listo. Voy a pagar entonces. No, no, pero pará, tené cuidado. No uses el pago mínimo. Nunca. ¿Por qué? Porque en realidad después te estás endeudando nuevamente con una tasa de interés altísima y perdiste todas las ventajas que habías usado antes. Bueno, ya con esto me quedo tranquila. Hice el plazo fijo, con esto voy al súper y ya está. Soy Ale Boldo, esto es Vida Cotidiana, te espero en unos días y te cuento el dato curioso de la semana.